Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré A mi me pasa lo mismo que a usted, me siento sola, lo mismo que a usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted A mi me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera Lo mismo que a usted Por ti, soy mendiga de perdones Por ti, por ti, hay flores en mis jarrones Por ti, por ti, soy capaz de cualquier cosa Pero no me dejes sola, hoy te quiero junto a mí Por ti, por ti Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Dicen todos al mirarme Yo no sé por qué será Ah, ni por qué Si vraiment tu m'aimes Je ne suis pas celle Qui se décourage Qu'en gros de l'orage Ou qui de la rive Assise au naufrage Cette vie là Como si yea No, se n'est pусовie No, se n'est pas de lo o arme No, se n'est pas de lo o arme No, si tu me cherches Que une autre aventure Mon ami prenda guarda, o larga de rage, yo no soy pas Le piace liso, va sotto sotto, preferis certis E vanitosa e adora le bulti, giovane con me, e una donna si Masia archicortellata, piute un urlo, e una canonata Ayúdala No la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas, hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Cuando me pongo mi sombrero nueve kilos, me dicen los de ayer Que voy tirando mi dinero, dinerito, niña, mentira Pero yo cuando quiero me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo así Pero yo cuando quiero me lo quito, porque yo prefiero mi sombrero Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amo Solo sé que mi cuerpo me dice que te desea Y ya está Dicen Que te tengo que dejar Que si me quedo contigo Es que estoy loca ¿Qué tal? La verdad no me importa Tu mentira Mi verdad No busquemos por qué No nevo ante ayer No intentemos saber ¿Por qué? En un cartel De publicidad Yo te vi, sí señor, a ti Yo te vi sonreír Por el cartel De publicidad Yo sentí, sí señor, por ti Yo me enamoré de ti Es la verdad Aquel cartel Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Y cuando me acaricias Se quema el fuego Aún es tan temprano Nos queda tiempo Amor, no marches Que tengo miedo Cuando la lluvia cae Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Nos marcharemos lejos De nuestro pueblo Pienso en tus palabras Pienso en tus silencios En lo que el amor Dejo entre tú y yo ¡Suscríbete al canal!